¡En directo, Rosana Domínguez! ¡Estamos investigando acá, señora! ¡Dale, mira! ¡En directo! ¡Ale, mire! ¡Eh! ¡Voy, van! ¡Jajajaja! ¡Carito! ¡No, apretadme! ¡Ahora, ahora! ¡Yo voy a firmar que van a bailar! ¡No, apretadme! ¡Ale, chico, papá! Bueno, entonces... No tienen nada, ningún de sus amigos para llegar a ese propio cuerpo? ¡Gracias! ¡Vamos a hacer un grupo! ¡Muchas gracias, papá! No olvidemos los pecados Es como estar bailando solo Tú bailando en tu volcán En todos nuestros deslizados Bailando yo en el volcán Lo sé, quiero lo que descreer Sé que estás enamorada Y es difícil de entender Pero yo ya lo vivo No olvidemos los pecados Si es para vos, para todo lo que soy Mi corazón es todo el que lo tengo No olvidemos los pecados 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 No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!